Buenas de nuevo flipis Que tal Pues si, seguimos con SpacePorn de Mutant Genetic Gladiator Vale, vamos a Hoy llegamos seguro al ataque Y como siempre os digo Estas primeras fases Son para evolucionar Nuestros personajes Así que vamos a Evolucionarlos Los más bajos ya tendremos tiempo De cubrir Los superiores Aquí siempre el que más velocidad de ataque Es la rana, vale Bueno, vamos a ver Que tal salen los 3 ataques Si nos compensan Si no nos compensan, además resulta Que ahora tenemos 3 personajes con Triple ataque Vale Vamos a hacer una primera tanda Con un triple ataque Y ahora vemos Que tal A ver A ver si no nos matan Vale, perfecto Venga, vamos a seguir Vamos a seguir Sí, vamos a hacer un ataque A más de 3 Y ahora ya después de estos 2 Vamos a ir eliminando 1 a 1 Vale, por ejemplo Vamos a ir al triple con este Y quizás al triple con el otro Vamos a poder también Sí, efectivamente Es beneficioso el ataque Vale Bueno, pues Por lo menos quitamos la rana Y ahora sí Vamos a hacer ataques sencillos Vale Para eliminar Para eliminar personajes Chungo Vamos a ir primero por este Vale Vamos a intentar Finiquitar con el de abajo Ahí Bueno, sí Vamos a hacer ataque triple Ataque triple Para limpiar La zona Vale Y ahora vamos a atacar De nuevo al de arriba Y lo eliminamos Vale Atacará al de abajo Y nos lo matará Pero con este No debe de haber problemas Para dejarlo listo En un par de ataques O más O quizás hasta Podamos morir No No morimos Menos mal que tenemos aquí Un doble ataque juntos Eso es lo que nos va a salvar Esta victoria O eso creo O espero Sí, de milagro De lujo De lujo, de lujo Hay veces que bueno Aunque sean niveles superiores Pues ellos quedan por encima Es lógico Depende de las habilidades del mutante Depende de muchas cosas Vale Pero bueno Lo ideal es Subir los inferiores Vale Siempre lo digo Lo ideal es Los personajes de abajo Subirlo de nivel ¿Qué pasa? Vamos a intentar coger ya Mutantes más gordos Vale Con ataque triple Por ejemplo El astro surfista Vale O quizás Creo que alguno Un poco más Gordo Gordo Porque Porque No hay manera Vamos a intentar coger el frontman O algo así Hola ¿Dónde estáis? Bueno no Vamos a coger ese minion Por ejemplo No En alambre de la nieve Vale A ver Pues vamos a utilizar El primer ataque triple A ver que tal sale Vale De pena Ya he llegado a este punto Ya he llegado a este punto Subir nivel Es más jodido Porque ya tenemos que coger Personajes más Personajes más Niveles altos Porque si no No vamos a A rendir A ver Venga Vamos a seguir Aquí abajo Bueno Vamos a Vamos a pegarlo Un buen día No Vamos a asegurar Este Vale Vamos a asegurar El de abajo Y bueno Aunque el ataque Del de arriba Va a ser una porquería Porque Una es muy beneficioso Sin problema Un ataque cualquiera Perfecto Bueno Vamos a seguir Seguimos Vamos a coger ahora Por ejemplo No Androide no Que no puede subir De nivel más Vamos a coger Por ejemplo A un Androide Que pueda A un androide Digo A un Personaje Que pueda Llegar a mi máximo Vale Y vamos a coger Por ejemplo A dos Bajos Como por ejemplo Estos dos Aunque lo maten Vale Ahora vais a entender Lo que voy a hacer No pasa nada Me matan a ese Vale Me matan a Lara Por ejemplo Vale Vale Me pueden incluso Matar al bot Vale Pero ahora Supuestamente Al ser nivel 29 Con el ataque Con el ataque Fuerte Triple No debe de haber Problemas Vale Veis Pues ya tenemos Aquí Dos Mutantes Dos Mutantes Muertos Bueno Los dos No uno Porque este Se me ha quedado Con 39 De vida Pero Ahora mueren Sin problema Veis Y ahora Sin embargo Pues esos dos De abajo Estos dos De niveles inferiores Han subido Vale Han subido Bastante experiencia Debido a que A la ayuda De Lord Blood Ya tenemos Ataque 10 Vale Ya nos cuesta 9 Bueno Pues vamos A seguir Subiendo Vamos a seguir Subiendo Vale 4 5 3 Vale 4 5 3 4 5 3 Vamos a dejar A Technoforce Ahora le damos Después Venga Bueno Vamos a ir A por este Que tiene Bastante velocidad Vale El ataque De este Bueno Es una basura Vale Vale Ahí estamos Sin problema Ahora tenemos Ahora tenemos 3 buenos Ataques Vamos a Por el gatito Vamos a hacer El triple ataque A ver si Sale bien La cosa No Vamos a matar Ya al gatito Y con Horus Vamos a intentar Matar A la semilla Que no vamos A poder Pero bueno Por lo menos Lo dejamos Bastante Tocado Si 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 Ok Ok Vale Joder Va dejo Tienda Que jueguito Bueno Pues nada Venga Vamos a hacer El ataque doble Que no vale Para nada Ni para tomar Por culo No se lo van A matar Claro Normal Y bueno Ahora Sin problemas Vamos a matar A este Y ahora Vamos a atacar A de arriba Que yo creo Que entre estos dos Lo mataremos Vale No No vamos a llegar A matarlo Pero bueno Tampoco Es una gran preocupación Ya que vamos A los sobrados Perfecto Perfecto P-R-E-Facto Vale Vale Seguimos Subiendo 5 4 3 Venga Sin pareja Y seguimos Bueno Vamos a matar A Cell Vamos a ver Bien 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 Está bien La cosa Parece que Que aquí El Tecnoforce Va a hacer Bastante Pupita Vaya Matrack Vale Pues este Muerto Joder Vaya 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 Tío No ha podido Morir Bueno Venga Voy a matarlo Bueno Venga Voy a hacer El ataque Doble Y ahora El reptil Intentará Atacar a Cell Vale 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 Bueno Vamos a Hacer El ataque Simple Para librarnos Ya de uno No va a hacer Que se nos complique La cosa Y vamos a hacer El ataque Ya simple A por este Vale Perfecto Uno menos Y creo que Podemos jugar Una visión Más Si Una más Podemos Vale Pues vamos a Por la última De hoy Ya nos vamos Para arriba Ya va subiendo La dificultad No muy jodida Pero va subiendo A ver A ver Vamos a ver El orden Vamos a ver La situación Vamos Vamos a intentar Ya por este Vamos a ver Vamos a ver Bueno, por ejemplo, atacamos al de arriba, vale, joder, al Thumball le pegan bien, vale, vamos a atacar al siguiente, vale, le quitamos ya, le hemos quitado a los dos, y los dos con herida, Thumball tiene que cerrar un ataque gordo como sea, para quitarme un pez gordo de en medio, no sé si atacar a este, si voy a atacar a este, vale, si no me lo mata, ahora lo mato con el porquería este, vale, ha hecho un ataque triple, este lo matamos ahora, perfecto, este vamos a intentar que ataque, arriba, vale, bueno, se está complicando la cosa, se está complicando y poniéndose fea, vamos a sentar todos los ataques en, por ejemplo, en uno en el de abajo, vale, venga, ahora cuando ataque supuestamente, vale, cuando ataque supuestamente, morirá, vale, perfecto, bueno, está saliendo al final la cosa bien, esto es lo que me jode a mí ahora, que no sé, es bastante rápido y es jodido, efectivamente, jodido, tan jodido como que me mata bueno, pues ya sabéis, me han reventado, no hay problema, es decir, está algo que no me preocupa, por qué no me preocupa, pues os explico, para mí los eventos estos sirven para subir de nivel personajes que no, que no, que no utilizo a menudo, es decir, o más bien personajes, por ejemplo, que están muy, muy, muy para abajo, vale, los subo de nivel y bueno, por lo menos me van dando más oro, es decir, cuanto más nivel tengo un personaje, más oro me dan, bueno, que he perdido, no pasa nada, se coge otra vez de nuevo, vale, y se intenta ganar, como ya expliqué en el vídeo anterior, es decir, cogiendo a lo mejor alguien de nivel 30 que tenga un ataque triple, vale, y dos de ellos de nivel inferior, el más bajo del todo, vale, y así pues, pues esos dos suben bastante de nivel, aunque el gordo no te suba, vale, pero bueno, por lo menos tienes dos que te van subiendo y te van a dar bastante oro o más oro que el que te están dando ahora, así que bueno amigos, nos quedamos aquí en el 23 y mañana intentaré subir también un par o tres vídeos, vale, para, bueno, por lo menos a ver si llegamos a castigo, vale, y si, si, si somos, oh, tía, no dan, este no van a dar, no van a dar para jugar en la máquina, bueno, pues íbamos a jugar en la máquina, pero bueno, nada, no pasa nada, manita para arriba, like, espero que os esté gustando, sirviendo, ayudando y todo, y nada, que, que, nada, que mañana subiré dos o tres más de este para ver si le pegamos una chuchón, bueno, por lo menos llegamos a castigo, vale, nos vemos.